Comunitarios de Cahuacumbay denuncian la reciente situación de violencia contra indígenas que fueron atacados por terratenientes. Según el líder comunitario, las autoridades aún no esclarecen la investigación. Estaban trabajando un grupo de 37 personas en un lugar llamado Cahuacumbay. Entonces, llegaron unos armados y atacaron brutalmente a esa gente. Atacaron, no solo atacaron, sino que mataron con armas de fuego y con machete y algunos fueron desgollados y otros con cuchillo. Lo han matado a 15 personas y esas 15 personas, solo dos tuvimos que sacar a enterrar en nuestros cementerios, pero el resto quedaron descompuestos y no pudimos sacarlos después de cuatro días que fuimos a sacarlos. Entonces, tuvieron que enterrarlos en ese mismo lugar. Denuncian que desde el 2013 los pueblos originarios viven bajo la impunidad. Piden justicia para que se puedan esclarecer los hechos. Bueno, hasta esta altura aún están investigando y todavía han mencionado unas informaciones no exactamente, pero por eso nosotros venimos de esa pista, de ese territorio. Entonces, nosotros estamos dando esa información. Esta no es la primera vez que nos está sucediendo para venir a exponer o venir a hablar en el mundo, en esta sociedad nicaragüense o hablar a los derechos humanos y llamar al Estado nicaragüense o llamar al Creador que nos escuche nuestro clamor. El pueblo, el grito del pueblo, el pueblo claman esta situación que nos está sucediendo. No solamente esto, desde 2013, más antes han estado tomando nuestras tierras. Y cuando hablamos, cuando planteamos, cuando acusamos, más bien nos tildan. Nos dicen que nosotros mismos vendemos y venimos a molestarlos. Pero, ¿y si nosotros estamos vendiendo tierras, violando estas normas, ¿por qué no nos pueden aplicar leyes del Estado o normas que existen? Entonces, esto no solamente nos está pasando ahora. A partir de 2013, el año 2013, mataron dos jóvenes que también por la defensa de su tierra. Noticias 12, Gabriela Solórzano.